¿Qué es la especialización en gestión pública? La siguiente maestría es la que coordino en auditoría gubernamental y control, la maestría en gestión educativa y la maestría en gerencia de empresas públicas. Todos estos programas lo que buscan es justamente fortalecer al servidor público. Lo que quieren es que guarden coherencia con ese plan del servidor público y, por supuesto, hacer que hayan servidores públicos que estén muy familiarizados con la temática a la que continuamente se exponen. Creo que hacer una maestría de este nivel en un año en una modalidad virtual es realmente una gran oportunidad para que se decidan aquí y ahora a estudiar en la mejor universidad que prepara a los servidores públicos del país. Muchísimas gracias, don Marcela, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública.